En Vietnam, San Juan, Atitán. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La iglesia, la Biblia Abierta, de aquí de San Juan, Atitán, en donde la iglesia tiene a bien de ofrecer sacrificios de acción de gracias al Señor por sus miembros que radican, que trabajan en los Estados Unidos y en otros lugares. Por lo tanto, en este momento vamos a dar inicio de la actividad. Así que, bueno, pues, ya es tiempo de director del programa. Bueno, pues, ya está... Así que, a ver, te quiero, Joaquín Ramírez, que más te guste, más tu cabina de radio, hermano Raúl Calmo, director, y el hermano José Jerónimo, a ti tu control, más tu cabina de radio Buenas Nuevas. A ver, te quiero, hermano, tu que el programa, y te quiero, tu que el programa, buenos días. Muchas gracias. El cable no funcionó aquí para darle el audio, así que, no sé qué es lo que vamos a hacer aquí, hermanos, para ponerlo. El cable no da, hermano. Bueno, eh... Ya estamos con el cable, ahora vamos a presenciar el ingreso de la Biblia, en este momento, por favor, se pongan de pie, hermanos. Bueno, no sé qué es lo que vamos a hacer, hermano, ¿sí? Bueno. Bueno. Bueno, bueno, la Biblia es la Biblia, en este momento, en este momento, la Biblia es como nuestra guía, que nos guía a través del camino del Señor, para guiarnos a través de su palabra, para llegar en el reino celestial. La Biblia es como un mapa, nos muestra si estamos perdidos, nos muestra si estamos esquivando o para otro lado Él nos muestra para llegar al reino celestial También la Biblia es nuestro manual de vida Siempre debemos de poder leerlo y también vivir en ella Un fuerte aplauso hermanos Bueno, mientras tanto Siempre un fuerte aplauso hermanos Porque Dios mandeos lo A sujalo A sujalo Lo que es Que banderas Bueno, lo que es la bandera cristiana y la bandera nacional Por favor, saludo uno hermanos Bueno, la bandera cristiana Vemos que tiene el hermano presidente Venancio Venancio García La bandera cristiana nos representa Esa parte de la nación del reino de Dios Que está en dos colores Vemos ahí Tres colores El color blanco representa la pureza La pureza lo que nos dio el Señor cuando recibimos Y el color azul Y el color azul vemos Nos muestra que es el cielo Y el color rojo Es la sangre de Cristo De Cristo que fue Derramado por nosotros En la cruz del Calvario Y vemos la bandera nacional Con el hermano Vicepresidente Hermano Santiago Bodines Que viene De dos partes Vemos los dos colores azules Que representa el mar océano pacífico Y el mar caribe Y el color blanco representa la pureza de la nación Y la integridad Bueno, un fuerte aplauso hermanos Vemos en los dos colores azules Así que la détruzamos Por lo pronto Vemos en los cruzados Vemos en los cruzados Y el color azul Y el color azul Vemos en los colores Que viene Vemosngo Juventud ¡Vemos Groz Bueno, bueno, así que ya va a ir, que cabe banderas más dos, a su halo, y macana tiempo de dos banderas de Estados Unidos. Ahora vemos la bandera que viene, traído por el hermano Vicente García. La bandera de los Estados Unidos representa a los hermanos que están trabajando en los Estados Unidos. Ellos están luchando por ganarse el sustento de cada día. La bandera vemos ahí, recordando a la familia que está luchando para proveerle a sus familias también. También, solo en aquel país siempre recibimos ofrendas, porque los hermanos siempre aportando por la obra de nuestro Señor. Siempre es el país que nos ha ayudado bastante. Un fuerte aplauso, hermanos. Un fuerte aplauso, hermanos. Bueno, y ya, Makil, que banderas, machucan, etzaló. Atzunjalo, y se apita un himno, himno nacional de Guatemala. Por favor, saludo uno. Guatemala, feliz que tu Sara, no profane jamás su verdad. Ni hay esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado, no amenaza invasión extranjera. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera, ante el suelo que esclavo será. De tus viejas y duras cadenas, tu forjaste con mano iracunda. Y el arado que el suelo frecunda, y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día, encendidos en pato al viento. Y lograron sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento, colocarte en un trono de amor. Que de parte al enérgico acento, tiene un vida libre alrededor. Esto enseña pedazo de cielo, en que prende una nube su altura. Y hay de aquel que con ciega locura, sus colores pretendan manchar. Nuestros hijos valientes y activos, que veneran la pascua ofrecida. No te esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. No te esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. No es tan solo el honor su alma idea, del altar de la patria su altar. No te esquivan la ruda pelea, del altar de la patria su hogar. No te esquivan la ruda pelea, del altar de la patria su hogar. Ave indiana que vive en tu escudo, baladio que protege tu suelo, ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real. Un baladio que protege tu suelo, más que el cóndor y el águila real, y en sus alas levanta hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. Saludos, dos. Saludos, dos. Saludos, dos. Saludos, dos. Saludos, dos. Saludos, dos. Amén. 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 Amén, desresuenen las voces de amor, Con gran위 cojo tributenlo on. Al rey soberano, el buen salvador, dignísimo es el del más alto. Alabad, alabad, alabad al gran rey, adorad, adorad, adorale su rey. Es nuestro escudo, valorarte y sostén, el omnipotente por siglos amé. Su amor infinito que le guadirá y que en sus bondades jamás soñará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben en su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran rey, adorad, adorad, adorale su rey. Es nuestro escudo, valorarte y sostén, el omnipotente por siglos amé. Venza la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Alabad, 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 alabad al gran rey, adorad, adorad, adorale su rey. Es nuestro escudo, valorarte y sostén, el omnipotente por siglos amé. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a rey, adorad, adorad, adorale su rey. El nuestro escudo, valorarte y sostén, el omnipotente por siglos amé. El nuestro escudo, valorarte y sostén, el omnipotente por siglos amé. El nuestro escudo, valorarte y sostén, el omnipotente por siglos amé. El condado, valorarte y sostén, el omnipotente por siglos amé. Adiós. 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 y un fuerte aplauso, hermanos, porque en este día nos estamos gozando para exaltar a nuestro Creador de los Cielos. Así que, hermanos, vamos a cantar el himno de bienvenida a través del hermano Walfred. Vamos a cantar el himno de bienvenida. Y por favor, hermano de la pista, por favor, conéctame del cable. Bienvenido a Jesucristo. Muy buenos días, hermanos. Hola, hermanos. Hola, hermanos. Hola, hermanos. Hola, hermanos. Hola, hermanos. Hola, hermanos. 635. Bienvenidos. No soy placer, nos volvemos hoy a ver nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón, ensechándose de amor. Todas una voz a Dios, gracias a Dios. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir. Bienvenidos, hasta Dios te ayudó, y un momento te dejó, y a nosotros te volvió. Bienvenidos, el Señor te acompañó, su presencia te amó. Bienvenidos, bienvenidos, mis hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir. Bienvenidos, sus madres de amor, para que de gozo, consagrados al Señor le alabemos. Bienvenidos, en la eterna reunión, en la eterna reunión, don habrá separación, ni tristeza, ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir. Bienvenidos. Así que, bienvenidos, a todos, en esta hora. Así que, hermanos, el tiempo es con ustedes, hermanos del grupo. Y, lo dejo el micrófono, con ustedes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Buenos días, hermanos. Dios, yo sé que estamos muy contentos. Dale, pueden decir, amén. Estamos en la casa del Señor. Así que, que el Señor los bendiga a todos, en esta hermosa hora de la mañana. Una mañana muy, muy especial. Y le damos gracias a Dios Todopoderoso, por permitirnos este día, al estar con todos ustedes en este lugar. Así que, bendiciones para todos en esta hermosa mañana. Y, le decimos saludos de sus hermanos en Cristo, los auténticos, cerca de Noé. Venimos desde la tierra del paisaje Sololá. Y estamos aquí con todos ustedes, para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Así que, muchas bendiciones a todos, a todos los hermanos que nos están visualizando, a través de la página de, la radio Buenas Nuevas. Así que, bendiciones a nuestros hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que están allá en la Unión Americana, porque el Señor dice su palabra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Sabemos que, por gracia, por su gran misericordia, que los hermanos están trabajando allá, en los Estados Unidos. Así que, muchas bendiciones. Y, la verdad, hemos venido con todo nuestro corazón, de cantar el nombre del Señor en esta hora de la mañana. Así que, que Señor lo bendiga a todos, y a nuestro hermano predicador también, que el Señor lo bendiga al siervo del Señor, que nos va a impartir palabra de Dios. Así que, a todos, a todos, muchas bendiciones. Y, en esta hora, yo creo que nos invitaron para cantar, y vamos a cantar unos cantos en la presencia de nuestro Dios. A Él merece toda honra y toda gloria, por eso le cantamos, con todo, con todo nuestro corazón. Hay un canto, dice, que nuestra vida es del Señor. Nuestra vida es de Él, le debemos mucho a nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto, dice, tuyo soy mi Señor, tuya es mi vida, dice ese precioso canto. Por la gracia, por la gran misericordia del Señor, estamos en este lugar. ¿Alguien puede dar ofrenda de palmas a Jesucristo? Hágalo con todo tu corazón, porque estamos en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bendiciones, hermanos de este lugar. Y, les saludamos a todos. A los amigos, yo sé que hay amigos que nos están... Oye, bendiciones, hermanos, los que están radicando allá en Nueva Americana. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Y, cuidadanos, hermanos. Recuérdense, mi hermano, que Dios de Guatemala es el Dios de donde estamos unidos. ¡Viva! Gracias, Dios, gracias. Tú yo soy mi Señor, tú ya es mi vida Mi carne es débil, pero tú eres fuerte Ayúdame, Señor, y amando así Mi madre, la tuya es de la muerte Ayúdame, Señor, y amando así Mi mano de la tuya es de la muerte Ay, Señor, ayúdanos Dios para poder seguir mi Padre Ayúdanos, Rey amado Oh, Cristo, muchas gracias Dios por tus grandes bendiciones Que es derramado sobre esta iglesia Y los hermanos que están radicando allá en la Unión Americana Que nos siga a mi alma los placeres Este mundo engañador no quiero nada Solo en mi querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Solo en mi querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Rey amado, por eso Señor, tú eres bueno, tú eres todopoderoso Por eso te cantamos, Jesús, te glorificamos Tu nombre, tu nombre Rey amado, gracias Jesús, gracias mi Rey, gracias dueño de mi vida Por ese amor, por ese cariño, Señor, que ha cerramado sobre nosotros, Padre Después, gracias Rey, gracias Jesús, bendiga tu iglesia Amén Tú yo soy mi Señor, tuya es mi vida Mi carne es débil Esa es verdad hermanos Sin la presencia del Señor Nada podemos hacer Sino que solo por gracia Por su gran misericordia Logramos grandes bendiciones Amén Yo sé que todos los hermanos que están allá en la Unión Americana Son miembros de esta iglesia Los que están allá Han bendecido a la iglesia Así que bendiciones a todos los hermanos Y otros hermanos miembros de otras iglesias Le mandamos muchos Nuestro saludo a nuestros hermanos Te doy gracias Señor por tenerme aquí Por la vida que me da Señor Gracias Dice este precioso canto que vamos a cantar En esta hermosa mañana Dice este precioso canto que vamos a cantar Te doy gracias Señor Por tenerme en sí Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme en sí Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida en serio Te doro Jesús Con mi corazón Pagarte no puedo Mi vida en serio Te doro Jesús Con mi corazón Con mi corazón Papá ¡Gracias! Gracias Señor Te doy gracias con todo el corazón papá Que tú eres bueno Tú eres solo poderoso Radio Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme en sí Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme aquí, por la vida que me das Te llamo y gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida es el amor Ten oro Jesús con mi corazón Pagarte no puedo, mi vida es el amor Ten oro Jesús con mi corazón Amado, gracias por nuestra vida Por las bendiciones que has derramado Dios sobre esta iglesia Te encantamos Rey, te encantamos Jesús Tuya es la honra, tuya es la gloria, mi Padre Pagarte no puedo Señor, nuestra vida Te doy gracias Señor por tenerme aquí Yo sé que cada uno de ustedes Si usted tiene un hijo o una hija que se encuentra allá en la Unión Americana Yo sé que usted tiene gratitud en su corazón De decirle al Señor gracias por la vida de mi hijo, de mi hija que se encuentra allá O mi esposa, quizás la hermana Hay gratitud en su corazón Yo sé que la iglesia está dando gracias al Señor Por la vida de los miembros que se encuentra allá en la Unión Americana Es cierto dice la palabra el Señor Esa es verdad Dice la palabra el Señor Dada gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios Solo por gracia, por su gran misericordia Que los hermanos están trabajando allá Amén Bueno, ¿cuántos cantos hermanos? Cinco Vamos a seguir cantando porque nos invitaron para cantar y glorificar el nombre del Señor Y tenemos que alabar a Jesucristo con todo nuestro corazón Vamos a seguir cantando Si alguien puede decir a mí Dígalo con todo tu corazón Porque estamos en la casa de nuestro Salvador Jesucristo Amén Y Él es bueno, Él es todopoderoso Bendito Samaritana Dice el otro canto Sabemos que nuestro Dios, Él es bueno, Él es todopoderoso Y lo cantamos así Escuchen lo que dice Muy bien Así que bendiciones para todos los que nos están escuchando A través de la radio Buenas nuevas A través de su página Bendiciones a los hermanos que están detrás de cámara Que Dios los bendiga Al gerente propietario de la radio Bendiciones Les saludan los auténticos de Arca de Noé Desde San Juan a Quintana Gracias a Él Gracias a Jesús Buenito Buenito Seguimos Paralando al Rey Con lo que dice Una fuente en el desierto Fue Jesús Mi Salvador Cuando seriento yo andaba En los fraceres de Mar Sin encontrar un amigo ¿Quién me puede ayudar? Sin encontrar un amigo ¿Quién me puede ayudar? Bendito San Juan a Quintana Bendito San Maritano Bendito San Maritano Bendito San Maritano Es que, de mi pobre corazón, bendito Samaritan. Tú me llevas en mi sol, ¿dónde atendieron mis pies? Es que, de mi pobre corazón, bendito Samaritan. Señor, entregaste tu vida en la cruz del Calvario, solo por amor a la humanidad, mi rey. Gracias a Dios, gracias por su amor. Gracias, Señor, por ese cariño. Que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Que derramaste tu vida en la cruz del Calvario, solo por amor a la humanidad, oh Cristo. Gracias, gracias. Señor, nos podemos jugar todo por la salvación, Dios, que te da. Gracias, Jesús. Gracias, dueño de mi vida. Príncipe de paz. Una fuente en el desierto, fue Jesús mi salvador. Cuando cediendo yo andaba, en los ángeles del mar. Sin encontrar un amigo, que me pude a ayudar. Si me encontrar un amigo, que me pude a ayudar. Bendito Samaritan. 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 Bendito Samaritán Tú me llevas de almesón Tú te atendieron mis quejas De mi pobre corazón Gracias por tu amor Dios Gracias por tu gran misericordia Porque tu Señor Demostra tu amor en la cruz del Calvario Solo por amor a la humanidad Por eso Señor te cantamos Con todo el corazón Te adoramos tu nombre Con todo nuestro corazón papá Así que recibe Señor Recibe Padre La gratitud que tiene el Señor Gracias por su presencia Gracias Dios Gracias a Dios Gracias Alguien puede aplaudir en esta mañana Amén Aleluya Que precioso es cantar a Jesucristo Que lindo es cantar el nombre del Señor Sabemos que nuestro Dios Él es bueno Él es todopoderoso Y la verdad Que lindo Es el amor del Señor Por eso La verdad hemos venido con todo nuestro corazón Son mis hermanos De glorificar Exaltar el nombre del Señor En este lugar De San Juan Atitán Así es verdad Así que bendiciones Para todos A los hermanos que nos están visualizando Queremos saludar una vez más A nuestros hermanos Que se encuentra allá En la Unión Americana Bueno aquí Nos están solicitando unos cantos Y lo vamos a cantar con todo nuestro corazón Y la honra Y la gloria Solamente A nuestro Dios Andaba en el mundo perdido Dice Este hermoso canto Lo vamos a cantar En esta hora De la mañana Escúchame Gracias Señor Porque tú cambiaste mi vida Me diste la paz y el amor Pues te cantamos rey amado Te cantamos Jesús Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Amado La palabra del mundo perdido Perdido en la maldad Solo la luz De mi Cristo Que me pudo rescatar Oh maestro Dame el poder Para vencer Al enemigo Que me persigue Señor Tu palabra dice Dios El diablo Anda como alguien rugiendo Está buscando A quien te morra Pero yo sé que Padre Tú estás conmigo Y sé Señor Tú eres poderoso En batalla Gracias Dios Gracias Dios Gracias Jesús La noche ya se aproxima El enemigo rugirá Solo la mano de mi Cristo Solo la mano de mi Cristo Dame el poder Dame el poder Dame el poder Para vencer Al enemigo Al enemigo Que me persigue Señor Yo he confiado en ti Mi Padre Porque tu palabra dice El poder del cristiano Está en la oración Si Señor Por eso Jesús He puesto mi sombra Sobre el amor Consumador de la fe Que es Cristo Jesús Por eso Señor Te amo Por eso Señor Te amo Con todo mi corazón Gracias Jesús Amén Que vino es el amor Del Señor Él cambió nuestra vida Por eso le cantamos Por eso le glorificamos Porque Él es bueno Con nosotros Y cada vez Cuando nosotros Oramos al Señor El Señor Contesta nuestra oración Amén Yo sé que Todos los que estamos aquí Siempre Hermanos Dios Él es bueno Con nosotros Amén Así que Mis hermanos Sigámonos gozando Y la verdad Nosotros estamos cantando Jesucristo Con todo nuestro corazón Estamos cantando El nombre del Señor A Él merece Toda honra Y toda gloria Vivir cantando Dice Gloria al Señor Este último canto Que vamos a cantar En esta hermosa Hora De la mañana Una mañana Muy, muy, muy especial Donde estamos Cantando Glorificando El nombre del Señor Vamos a cantar Este hermoso canto Dice Vivir cantando Este canto Dios Ahí estaré Si tú me dices Que prediquen Señor Con tu are Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Contento Contento iré Porque vivir cantando Ha sido todo mi alegría Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Te agradezco tanto Por estar junto a ti Porque vivir cantando Ha sido todo mi alegría Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Te agradezco tanto Por estar junto a ti Señor Vivir cantando Para Mientras el Señor Que tú nos has regalado La vida Tenemos que seguir cantando Predicando tu palabra A través de los cantores Dios amado A donde quiera Que me lleve Señor Porque tú y yo Te seguiré A donde quiera Que tú digas Mi Dios Ahí estaré Tú me dices Que predique Señor Todo en su are Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Pero contento Iré Porque vivir cantando Ha sido todo mi alegría Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Te agradezco tanto Por estar junto a ti Porque vivir cantando Ha sido todo mi alegría Porque cantando Yo viviré Porque cantando Yo moriré Te agradezco tanto Por estar junto a ti ¡Vamos! Y vivir cantando Rey Tú eres Merecedor de toda honra Y toda gloria Hoy le cantamos Con todo el corazón Señor Recibe Gracias 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 A Dios Levantaron Frentas de palmas A Jesucristo Levantaron Con todo tu corazón Así que mis hermanos Estos cantos Sea para la gloria A nuestro buen Dios Todopoderoso Y estamos agradecidos Por este tiempo Y tiempo Con nuestro hermano Amén Gracias. 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 Bien, hermanos, muy buenos días. 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 Que vendrán falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bien, hermanos, muy buenos días. Gracias. 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 Estamos muy contentos y estamos de fiesta con nuestro Señor Jesucristo Bueno, Dios bendiga al Pastor de esta Iglesia, que el Señor lo bendiga A todos, su cuerpo de consejo, que el Señor lo bendiga, mis hermanos Sigamos adelante siempre sirviendo al Señor Porque nuestro Dios, Él está con nosotros cada día, cada momento A veces pasamos momentos difíciles, Él está con nosotros, hermanos Para ayudarnos, consolarnos, así que sabemos que nuestro Dios, Él es bueno Él se fue a preparar una mansión eterna para todos nosotros Hay un canto que Arca de Noel lo ha grabado, ese canto dice Vamos a cantar este precioso canto, el día que yo muera, dice Como dice el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo, morir ganancia es Pero tenemos que luchar, tenemos que seguir en los caminos del Señor Vamos a cantar este canto a petición de los hermanos Dice este canto, más o menos así, para la gloria del Señor Escúchalo Gracias a Dios Gracias Rey, gracias Amado Porque has preparado una mansión eterna para todos nosotros En el día que yo muera, en el día que yo muera, en el día de hoy Ese día terminarán todas mis luchas Ese día terminarán mis angustias Ese día terminarán mis aflicciones Ese día terminarán mis problemas Ese día terminarán mi carrera Yo no sé cómo, en el día que yo muera, en el día de hoy Tampoco sé cuándo ya quedó Tampoco sé cuándo ya quedó Tampoco sé cuándo ya quedó Que sean fieles en la palabra de Dios Para poder gozar juntamente Con mi Jesús en su bella mansión En el día que yo me muera Yo no me voy al infierno Y yo voy con Jesús a gozar en la mano Porque el para mí vivir es Cristo Y el morir es ganarse Cero, cero, gracias rey, amén En el día que yo me muera Será muy triste para mi madre Será muy triste para mi esposa Será muy triste para mis hijos Solo mis cantos que serán de recuerdo Yo no sé cómo voy a morir Tampoco sé cuándo ya quedó Solo ruego a mis hermanos en Cristo Que sean fieles en la palabra de Dios Para poder gozar juntamente Con mi Jesús en su bella mansión Señor, ayúdanos para poder seguir Para llegar a Dios en la patria celeste Donde vamos a vivir Donde vamos a vivir por toda la eternidad Señor, amable Ayúdanos para poder seguir Jesús, ayúdanos para poder seguir Ayúdanos para poder seguir Y adoramos Dios Gracias a Dios Amén Esa es verdad hermanos Pero tenemos que seguir En los caminos del Señor En su palabra dice El que persevera hasta el fin Este será salvo Dice el Señor Por eso mis hermanos Tenemos que seguir Siempre en los caminos De nuestro Señor Jesucristo Amén Estamos en este lugar Por motivo que la iglesia Está dando gracias al Señor Por los hermanos Miembros de la iglesia Que se encuentra ya En la Unión Americana Yo sé que los hermanos Nos están viendo A través de la página de radio En buenas nuevas Así que bendiciones A nuestros hermanos Y queremos cantar un canto Para los hermanos Que se encuentra ya En la Unión Americana Hay un canto dice A los mojados Le dedica mi canción Queremos decirle a los hermanos Que ese recuerdo De su familia De su hogar Queremos decirle A nuestros hermanos Que Dios les bendiga Allá en la Unión Americana Allá en la Unión Americana Vamos a cantar ese canto Para nuestros hermanos Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Guarda tu familia Desde ahora Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Vuelve 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 Basta mi hermano Vuelve Tu padre te espera Tus padres te esperan Tus hijos te esperan Las cosas te esperan Vuelve Basta mi hermano vuelve Vuelve Basta mi hermano vuelve Dios te bendiga mi hermano Tu lugar te espera San Juan Atitán te espera Tu iglesia te espera mi hermano La nación norteamericana Dios lo ha bendecido Ha bendecido con oro y plata Con la ciencia y inteligencia Como mi bella Guatemala Bendecido con el Evangelio No gastéis tu dinero pues hermano En lo que no es más No gastéis tu dinero en la escandina Ni las drogas ni las mujeres Mejor regresa de ella Tu familia llora por ti Vuelve Vuelve Basta mi hermano vuelve Vuelve Basta mi hermano vuelve 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 Tu padre te espera Tus padres te esperan Tus hijos te esperan Tu iglesia te espera Vuelve 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 mi hermano Tu iglesia te espera Tu esposa te espera Tus hijos te esperan Levanta tu mejor aplauso para saludar a los hermanos Que están radicando allá en la Unión Americana Queremos decirle que vuelve mi hermano Tu iglesia te espera, tu pastor te espera Tu esposa te espera, tus hijos te esperan Amén Y así que los hermanos que Dios los bendiga A nuestros hermanos que están allá en la Unión Americana Gloria a Dios Vamos a cantar el otro canto Vaya tenebroso dice Este precioso alabanza para la gloria al Señor El mejor amigo que está con nosotros es Dios va a Dios de los ejércitos ¡Vaya tenebroso! Gracias Dios Gracias Reino Te cantamos Dios Te glorificamos Rey Exaltamos tu nombre Si cruces este valle es tenebroso Si luce tu camino para ti Si nadie en tu amor ha respondido No temas que el Señor está en el código Jesús es mi de fuente de consuelo Que quiten los pesares de la vida El trango con paloma de estrés El bálsamo te va a sanar ¡Herido! Trae el Señor cuidados y quebrados Si ven a Él con duro alto y pureza Limpe y hundirá con su mente al inmenso Que llenará su amor divino y santo Mi mejor amigo es Jesucristo El que tengo que confiar más en Él Si Señor, Tú estás conmigo en los momentos más difíciles de la vida Señor, por eso Padre Aquí te merece honra y gloria a Jesús Por eso te cantamos con todo el corazón Señor Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Papá Oh Rey Poderoso Poderoso Señor Si cruces este valle es tenebroso Si luce tu camino fatigado Si nadie en tu clamor ha respondido No temas que el Señor está en un condido Se escucha presuros el llamamiento Que Cristo no es sedísimo cordero Él vino a regimernos con su sangre Muriendo es carmesí en un madero Trae el Señor Cuidado sin quebrado Si ven a Él Con toda tu impureza Limpe y hundirá Con su sangre inmenso Me llenará Su amor divino y santo Gracias a Dios Gracias mi amigo Jesucristo Bendiciones Sigámonos gozando Sigámonos cantando el nombre del Señor Y estos cantos se para la gloria a nuestro Dios Por ese tiempo Amén Los hermanos del grupo Me acompañan con los dos coros El primer coro es Bendeciré a Jehová En todo tiempo Dice este canto El primer coro es Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Su alabanza en mi boca estará Rey del Señor Se gloriará Mi alma Lo oirán los cantos Y se alegrará En grandecerá el Señor Conmigo Y exaltemos aún A su nombre Busque al Señor Y el primer coro es Y de todos mis temores Me libró Bendeciré al Señor En todo tiempo Su alabanza en mi boca estará Bendeciré al Señor Y el primer coro es Bendeciré al Señor Y de todos mis temores Lo oirán los cantos Y se alegrará Y el primer coro es Bendeciré al Señor Y el primer coro es Bendeciré al Señor Y él me oyó y de todos mis temores me libró No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Paz por su santo espíritu No es con espada ni con ejército Paz por su santo espíritu Y esas almas se moverán Y esas almas se moverán Y esas almas se moverán Paz por su santo espíritu No es con espada ni con ejército Amén. 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 Bueno, hoy vamos a ver ligeramente dos compromisos de muchos que Dios nos ha dado y hoy vamos a ver un compromiso que Dios nos ha dado y es esto, pero que será esto dirán los hermanos. Y también vamos a hablar de esto, que ahorita ya no existen las cartas, ya no existen las cartas, porque ya caducó el tiempo en que se giren, que se hagan cartas. Yo sí manejé por mucho tiempo, hace cien años ahora, pero ahora hermanos, si pregunto a los jóvenes, no conocen de cartas. Muy bien. El apóstol Pablo recomienda al creyente que sea un olor grato. Esta loción, hermanos, veo tres jóvenes ahí sentados. Bueno, ya, te hechal que hermanos, ¿qué hay? No sé, hermanos, ¿no se veis lo que hay hermano? Me dice, hermano. Ya, si que hay hermanos, ¿no se veis lo que hay? Pero hermanos, lo que es la loción, el perfume. Pero hermanos, ¿no se veis lo que hay hermano? Pero Dios, gracias a Dios, el cual nos lleva aquí hermanos, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar, el olor de su conocimiento. Porque para Dios, somos, ¿qué hermanos? Olor grato. Porque para Dios, somos olor grato, olor de Cristo, en los que se salvan. En los que se salvan. Ay, hermanos. Y en los que se pierden, a estos, ciertamente, olor de muerte. Sigue diciendo, olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que vendrán falsificando la palabra de Dios. Sino que delante de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por supuesto, hermanos. En ningún momento, hermanos. Es que Dios nos lleva de triunfo, en triunfo en Cristo Jesús. Algo importante, hermanos, que Dios ha prometido para su Hijo. Es que cada día, lo lleva de triunfo. Y si hay tentaciones, hermanos. Si muchos creyentes se han alejado del Señor. Es porque han permitido, que el diablo, haga de las suyas en sus vidas. De lo contrario, hermanos. Yo estaré con vosotros, donde quiera que vaya. Hermanos, ¿qué clase de loción usamos nosotros? Ah, me refiero en la vida espiritual. Si te dio el Dios y paul, hermanos. O que no se dice que a ocho, tu rey David. No se dice que a ocho, tu rey David. No se dice que a ocho, incluso a ocho, tu rey David. Y a ocho, tu rey David. Entonces, yo estoy diciendo que a ocho, tu rey David. Y 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 a ocho, tu rey David. Mientras que a ocho, las señoritas o el pueblo de Israel. Dice que quemaban mirra. Olores tan agradables. Dice que pasaban en las calles con el olor de la mirra. Y que la mirra soltaba un olor agradable en las calles. Porque el rey David ha vencido a sus enemigos. Dice que el pueblo, hermanos, y los soldados triunfantes, vencedores. Se jalaban el olor de la mirra. En señal que han vencido la batalla. Pero que de aquellos que iban jalados, amarrados. Porque van al campo para ser asesinados por el rey David. Entonces, para los soldados, la mirra soltaba su olor para vida. Para triunfo, para aquellos que habían ganado la batalla. Pero que de aquellos que iban jalados, amarrados. Porque al instante iban a ser asesinados por el rey David. Entonces, la mirra para ellos, el olor que se soltaba en las calles de Jerusalén. Para los que iban presos y asesinados entre breves momentos. Era un olor de muerte para ellos. Dos cosas. Los que querían estar en el rey David. el soldado de David se'n se descanso y se descanso y se descanso ¿y cómo se nos llama? ¿y cómo se descanso como estafigura al menos de la vida ¿y cómo se descanso ¿y cómo se descanso? ¿y cómo se descanso ¿y cómo se descanso? ¿y cómo se descanso? porque tú no tienes que ignorar el mundo. Porque tú eres un manuco que te lo brasa. Hermanos, más adiós que nos Bibliotecas en la vida de Cristo, más adiós que nos dañan los dedos. Nos dañan los que no nos rompamos. Nos dañan los que nos rompan. ahora chiste al dios hermanos porque quien es suficiente para que suelte un olor agradable del conocimiento de la sabiduría de cristo hermanos razón tuvo el apóstol pablo al decir no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios saben que hermanos que dijo el apóstol pablo también en estos dos olores ya sea agradable o de corrupción para aquellos que iban a muerte la biblia dice que la paga del pecado que es hermanos es muerte el olor para aquellos que van al fuego eterno al castigo eterno llevan un olor de muerte mas nosotros bendito sea dios llevamos un olor agradable que es el conocimiento y la sabiduría del señor jesucristo cuanto dicen amén hermanos la sabiduría de la sabiduría de la sabiduría de cristo porque somos el olor grato Olor grato Juntos hermanos Porque somos olor grato al Señor Y también hermanos en donde quiera que vayamos Siempre damos el testimonio que somos creyentes en Cristo Jesús Muy bien En los mismos versículos a continuación Vamos a leer también ¿Cuántos usaron la carta? No sé si logran ver hermanos Tengo un letrero ahí al sobre ¿Quiénes tienen buenos ojos todavía? Ya no verdad Puse aquí, a ver jóvenes Ustedes que tienen buenos ojos todavía Carta leída, ¿qué? Por, por todos Saben que hermanos Anteriormente cuando se usaban las cartas Cuando una carta llegaba a la casa Mientras iba cerrada la carta Nadie podía leer la carta Mientras iba cerrada Pero mientras vaya abierta la carta Todos tienen la curiosidad De ver la carta Ningún joven hermanos Podía mandar una carta Para su novia Abierta Porque corría peligro Porque corría peligro Que aquel El amigo El cuate Podía leer la carta A ver qué dice Podía la novia O la otra muchacha La curiosidad De leer la carta Mejor cerrada Pero nosotros hermanos Como creyentes Somos cartas abiertas Somos cartas abiertas A ver joven Véngase para acá Por favor Véngase para acá No, no sé su nombre Pero vamos a darle un aplauso Para él Para que se anime Venir aquí Y vamos a leer Vamos a leer la carta Porque voy a dar No es para mí Yo usé un tiempo la carta Pero ya para qué Ahora ya soy casado Entonces hermano Su nombre hermano Bayron Bayron Casado, soltero, viudo Casado Muy bien Por favor hermano Bayron Léame la carta ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? A ver Con voz de locutor Por favor Por amor Somos hijos de Dios Mediante la fe Calatas 3, 26 Todos los que somos Guiados por el Espíritu Santo Somos hijos de Dios Romanos 8, 14 Muchas gracias hermano ¿Quiere un poco su perfume? ¿No verdad? Muy bien Muchas gracias Así quedamos así Muchas gracias hermano Que somos hijos de Dios Cuando estudiamos Cuando estudiamos Alguien nos hacía Una buena jugada Siempre nos prendían Letras atrás Así hermanos Sin saber Nos prendían letras atrás ¿Y qué decía la letra? Se vende Se vende Uno puede andar Entre los compañeros Uno puede estar En el comedor En la biblioteca En clases Con un letrero atrás Se vende Ahora hermanos Tu versículo 3 De capítulo 3 De segunda corintios Versículo 3 Siendo manifiesto Que hermanos Que sois carta de Cristo Expedida por nosotros Escrita no con tinta Sino con el Espíritu de Dios Vivo No es No en tablas de piedra Sino en tablas de carne Del corazón Pero el versículo 2 dice Tu versículo 2 7 Dios Nuestras cartas Sois vosotros Escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas Por todos los hombres Por todos los hombres Ustedes contratado conmigo A esta empresa A este trabajo Porque yo sé que usted Es un hombre trabajador Que más es usted Yo también soy evangélico Yo también soy creyente Ah, qué bien Que bien En sala Gringo Díaz En sala Ong 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 Porque Porque en Tien Ong 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 Jesucristo Ong Y Señor Hermano Es un hombre Es un hombre Que el hermano Es un hombre Que el hermano Yo soy pastor Evangelico Yo soy creyente Mi Yo Es un hombre Es un hombre En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Esto el Señor ha entendido en conocerlo a Jesucristo. Esto es hele deixe de conocerlo a Dios de Cristo. Yo quería decirle a Dios de Cristo. Le daban a Jesús de Cristo. Hijo de Dios, hija de Dios No hay necesidad hermanos que yo proclame Que yo grite al mundo que soy evangélico Que soy predicador, que soy pastor Sino a través de mi conducta A través de mi manera de portarme, de actuar, de hablar De comunicarme, ahí se va a dar cuenta la gente Que soy hijo de Dios, oh creyente Somos cartas leídas Quiero levantar las manos hoy hermanos A ver iglesia la Biblia abierta Son cartas abiertas Son cartas abiertas hermanos Porque somos cartas abiertas Somos cartas leídas Finalmente hermanos Entonces dos compromisos delante de Dios Hoy por hoy Que somos que hermanos Meditemos en donde quiera que vayamos Donde quiera que vayamos Vayamos perdón Ya sea en el púlpito En la calle, en el mercado En la iglesia Entre los vecinos Somos que Perdón Somos grato perfume Es otro nombre verdad Lo que la Biblia dice Olor grato Del conocimiento de Dios Es juntler man Y en segundo lugar Nuestro compromiso delante de Dios Somos que Carta abierta y leída Que cualquiera Puede leer esa carta Yo quiero recomendar Ya que nos están viendo Algunos hermanos Y muchos Lo harán más tarde Esta nuestra transmisión Quiero recomendarles Un texto Primera Pedro 2.11 Y con esto Porque también tenemos Una gran lista De hermanos Que vamos a leer Y vamos a orar Por ellos Bueno antes Batallan contra el alma Manteniendo buena Nuestra manera de vivir Entre los gringos Para que en lo que Murmuran de vosotros Como malhechores Glorifiquen a Dios En el día De la visita Nuestro que somos hermanos que son los mojados dijeron los hermanos en su himno verdad son extranjeros son peregrinos en Estados Unidos pero les ruego hermanos dice el apóstol Pedro que hermanos que se abstengan que se abstengan de los deseos de la carne y por último hermanos es la conclusión que yo quiero recomendarles a los hermanos. Dios que hablamos que hablamos de Estados Unidos la Biblia abierta que aquí hermanos que hablamos Amén muy bien y lo que vamos a hacer la técnica nuestra oración va a ser que he venido en muchas ocasiones que hermanos 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 yo sé que ustedes son los que representan a los hermanos que están en la Unión Americana en Estados Unidos muy bien dice comienza la lista entonces de los 99 ovejas pero no perdidas no de las ovejas del rebaño del Señor que están en Estados Unidos hace falta uno decía yo falta uno para cien yo creo que yo voy a ser el cien Egner Roberto Vicente Hernández muy bien el pueblo está aplaudiendo al Señor y al final el segundo aplauso es de comienzo después Maicon Martín Godínez Eduardo Godínez Ramírez Marina Godínez Hernández Pedro Godínez Aguilar Roberto Pérez Godínez Eluvia Aguilar Jiménez Abel Martín García Vilma Susana García Aguilar Noé Martín García Reinaldo Martín García Elizabeth Martín García Faustino Eduardo Godínez Ramos Rolando Godínez Claudio Jorge Godínez Sales Pedro Jacinto Martín Alexander Jiménez Sales Mariano Aguilar Domingo Eluvia Aguilar Godínez Nelson Domingo García Vilma Susana Martín Jacinto María Magdalena Martín Jacinto Benjamín Godínez Sales Cristina Hernández Sales Micaela Vicente Hernández Luis Godínez Sales Alexander García Aguilar Pedro Sales Martín Chitney Chacú Pasamos a la otra página María Gradiola Sales Aguilar Elvira Sales Aguilar Rolando Carrillo Aguilar Ofelino Carrillo Aguilar Elsa Félix Domingo Samuel Sales Godínez Lorenzo Ramírez Martín María Ramírez Martín Mayno Ramírez Domingo Pedro Jiménez Aguilar Magdalena Jiménez Jacinto Fernando Domingo Martín Casey Altair Aguilar Godínez Rosa Godínez Martín Efraín Godínez Martín Erlinda Godínez Martín Rubén Domingo Pérez Romeo Jiménez Pérez Efraín Jiménez Pérez Ana Patricia Ramírez Romeo García Jiménez Juan Pérez Méndez Juana Godínez Efraín García José García Jacinto Acaray Baudilio Martín Vicente Reinaldo Vicente Sales Eduardo Godínez López Una lluvia de aplausos hermanos Llevamos ya 56 hermanos que radican en los Estados Unidos esta unión americana Seguimos con la lista Rolando Godínez Claudio José Sales Pérez Diego Vicente Carrillo Feliciano Rocael Ramos Pérez Yolanda García Jiménez Noé García Jiménez Silvia Leticia Jacinto Díaz Oralia García López Florinda Claudio Hernández Edwin Ezequía Sales Jiménez Dorca Sales Jiménez Benjamín Claudio Aguilar José Domingo García Augusto Domingo García Giovanni Domingo García Jorge Enrique Jacinto Sales Edwin Salatiel Jacinto Sales Efraín Godínez Aguilar Bernabé Domingo Pérez Erlinda Godínez Martín Teresa Jiménez Aguilar Mario Chales Godínez Bartolo Vicente Martín Walter Díaz Jiménez Pedro Jacinto Aguilar Marina Jacinto García Herminia Leticia Jacinto García Oralia Martín López Junt Junt Eduardo Jiménez Godínez Luis Godínez Martín Juan Jiménez Aguilar Ángel Aníbal Jiménez Godínez Virginia Vicente Godínez Esras García Jiménez Henry Calixto Pérez Domingo Isaías Jiménez Godínez Odilia Sales Martín Muy Muy bien Chon Hermanos Vamos Entonces Para felicitar Agradecer al Señor Por la vida De nuestros hermanos Pregunto a la iglesia No sé si Si Ló Hermano Te Amat Chishen No sé Que Yaquil Que Te Amat Chishen Me Y Ad Junt México Ad Canadá Ad Ad Junt Hermanos Zag Ad Hermano Guay Am Te Gen Ant To Radio Ló Quince Vint Radio Salud Más Brasil Hermano Qu An Cat Ló Hermano Ya Estaba Un Hermano Ahí Sabé T Má Chipón bueno el silencio me indica que todos están inscritos en el libro de la iglesia la biblia abierta entonces voy a pedir a la iglesia a todos nosotros como invitados ponerse de pie porque en estos momentos pero recuerden hermanos que la oración del justo vale mucho así que hermanos hoy vamos a presentar esta petición delante de Dios esta oportunidad vamos a orar hermanos aclamar al Señor que el Señor siga bendiciendo a nuestros hermanos porque ellos pero no se leiden que los hermanos que el señor no se leiden que la iglesia no se leiden no se leiden que la iglesia no se leiden de la iglesia Dijo también que misioneros, aunque domingo, domingo, que es un misionero. Domingo, que es un misionero, que es un misionero. Hoy, hermanos, queremos que Dios lo ayude, que Dios lo libre de la misma muerte. Con Dios, oremos, hermanos. Clamemos al Señor, invitados, vamos a orar por los hermanos que radican en Estados Unidos. Oremos, con Dios, iglesia, oremos. Padre bendito, en esta oportunidad, Padre, hay gozo en el corazón de la iglesia. Y nos unimos, Padre, a la alegría, al gozo de nuestros hermanos, como familia de todos aquellos mis hermanos que están en Estados Unidos. Padre, a la alegría, a la alegría, a la alegría, al gozo de nuestros hermanos que están en Estados Unidos. Tienen problemas de matrimonio, tienen problemas con la familia, con los hijos. Padre de la gloria. Padre bendito, hay hijos tuyos que se han alejado de ti. Están lejos de tu presencia Se han ido al vicio Se han ido, Padre, a los deseos de la carne Se han apartado de ti, Padre En el nombre de Jesús, clamamos Que tú les hables el corazón Que tu Padre los vuelvas a tu redil Que tu Padre les hables para que se vuelvan otra vez A los caminos tuyos Y que puedan servirte para tu honra y tu gloria Padre bendito, líbralos de cualquier situación Libre a los Padre De gente mala, con mala intención Que tú los guardes, que tú los libres, Padre Y que tu Señor esté siempre con ellos Porque tu promesa nos dice Yo estaré con vosotros No te dejaré No te desampararé Yo estaré contigo En donde quiera que vayas Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias porque ellos han apoyado Tu obra Han apoyado a través de sus ofrendas A través de sus primicias A través de sus diezmos Han levantado la obra En esta iglesia La Biblia abierta También, Padre, no cabe duda Han apoyado otros ministerios A Radio Buenas Nuevas A otros ministerios Padre, como agencia misionera Gracias por el apoyo Por la ofrenda que ellos han dado Recompénseles en gran manera Oh Dios de los cielos Aquí representan madres, padres Esposas Hijos Como Dios Como Dios También, Salud Como Dios Yo le entusqueanme Mi chela Que te dejen, Man Dios Mi chela Que te dejen, que familia A ti, Salud Man Especialmente los jóvenes Especialmente las señoritas Como Dios Ojalá no se alejen de ti Que te sirvan Que se ofrezcan Como un sacrificio vivo Agradable Que es nuestro culto racional Bendito Dios Oh, Man Y la iglesia Y la pastor Chuklalil Familia Y la consejo local La mesa directiva Que son los que, Padre Dirigen la obra En esta amada iglesia Oh, Man Dios Están cruzando el desierto Están viajando, Padre En un camino largo Un destino, Padre Que han decidido ir Man Dios Alabado seas Bendito seas, Padre Tú eres el Rey de Reyes Y Señor de Señores Bendice nuestra adoración Nuestro servicio A través de nuestra alabanza A través de tu palabra Que hable en nosotros Alabado seas Que para ti sea la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Muy bien Seguimos con nuestra fiesta espiritual Es que Chuklalil Teque Ambel Matzakjohan Hermanos Don Xanazan Junx Tiol Kman Dios Aplausos Kuklalil Fuerte aplausos hermano Porque Ajuntiol Kman Dios Matzakjohan Hermano Pastor Teque Kuchewit Matzakjohan Bendición Tequbida Ojalá que Pank Shilak Más Tuzkman Dios Ixamatma Hermano Ojalá que Pank Kuktejohan Pank Ojal Tuzkman Dios Es que Teque Ajon Karta Ojalá que Zaykni Shilak Y Que Si Ojalá Kho Así que Hermanos Es que Halo Participación Tuk El Caballeros Así que Bando Tuzkman Hermano Tuk Chuk On Jumbits Tuzkman Dios Tejo Oralug Ya Est Pobaj Ajon Servicio Hermano Ten Paciencia Siempre En Kotsal Tuzkman Dios Eskuk Kotsal Ojalá 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 Tui Ajon Dalk Servicio Así que Tiempo Dejo Momento Ajon Tuzkman Gracias. 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 Amigos aquí, amigos aquí, este canto hoy, este canto hoy, el reyco de Dios, el reyco de Dios, invita a venir, invita a venir. Tu mandata, de tu amaldad, te lo salvará, te lo salvará, un hogar en el cielo, nos preparará, el camino de fe, el camino de fe, es siempre mejor. Pues hoy con mi rey, pues hoy con mi rey, el rey salvado, el rey salvado, consuelo me da, consuelo me da, más vida y luz, más vida y luz. Hoy siempre feliz, hoy siempre feliz, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amigos aquí, amigos aquí, amigos aquí, amén. Música participación del grupo el tiempo es con ustedes hermano con la última participación en este momento y el tiempo es con ustedes Aleluya, que lindo es el Señor así que estamos gozando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y bendiga nuestro hermano predicador por la palabra adelante siervo del Señor tenemos que seguir adelante siempre sirviendo a Jesucristo así que bendiciones y para todos mis hermanos, Aleluya y nosotros estamos muy contentos al estar con todos ustedes hermanos en la presencia de nuestro Dios en este lugar y hemos venido con todo nuestro corazón de predicar su palabra a través de los cantos y pues cuando quieren enviar saludos a los hermanos allá por retaluleu mis hermanos allá por la costa cuando quieren enviar saludos a los hermanos amén puede botar su mano Aleluya así que muchas gracias vamos a llevar esos saludos a nuestros hermanos y si Dios nos permite la si Dios nos permite la vida para el día viernes viernes si perdón viernes por ahí vamos a estar en la costa luego para el día sábado y domingo vamos a estar por San Pedro Soloma amén y que lindo es el amor del Señor que lindo es nuestro Señor Jesucristo con nosotros Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por eso estamos aquí la salvación no vale por cien mil ni por doscientos mil vale por la sangre de mi Cristo que fue derramado en la cruz del Calvario por eso vamos a cantar ese canto dice cuando piensa en ese Calvario donde Cristo ahí me salvó escúchalo este precioso canto dice así más o menos para la gloria del Señor vámonos felicidades a los hermanos que radica ya en la Unión Americana que radica ya en la cruz del Calvario cuando viernes en ese Calvario donde Cristo ahí me salvó con su sangre brotando en su piel mis pecados por gracia por rojo enemigos con su sangre brotando en su piel mis pecados por gracia por rojo enemigos te pasaron en su piel le cruzaron en su piel y los tesoros no temiendo en su piel no temiendo el culpacero no temiendo en su piel no temiendo en su piel Y partieron su miércoles Traspasaron la lanza de acero Y partieron su miércoles Los enemigos Le crucificaron a Jesús No tenían la real compasión Más traspasaron la lanza de acero Y perdieron su bien corazón Mi Dios amado No quisieran volver al calvar Para ver a mi amado Jesús El sufriendo dolor triste muere Se encuentra pendiente en la cruz Que sufriendo dolor triste muere Se encuentra pendiente en la cruz Ya no tengas en poco mi hermano La agonía de Cristo Jesús Ya no vayas perdido en el mundo En calvario Jesús Jesús te salvo Ya no vayas perdido en el mundo En calvario Jesús te salvo Gracias a Dios Gracias Padre Jesús Por habernos salvado en la cruz Gracias Padre Jesús Amén Que lindo es el amor del Señor El derramó su sangre en la cruz del calvario Mis hermanos Por eso le cantamos con todo el corazón Por eso le decimos A las personas que no han conocido a Jesucristo Que solo Dios puede salvar al hombre y a la mujer Amén Por eso le cantamos con mucho Con todo nuestro corazón mis hermanos Amén Porque Dios es bueno, es grande Su amor, su misericordia Amén Así que espero que ustedes están gozando En la presencia de nuestro Dios Cuando lo cree que Dios contesta la oración En su palabra dice Clame a mí y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes, ocultas Que tú no conoces, dice el Señor Por eso vamos a cantar este canto La oración del profeta Elías Dice ese precioso alabanza Que vamos a cantar La oración del profeta Elías Fue contestar Ahí en el norte Carmelón Juego cayó del cielo y consumió El holocausto La oración del profeta Elías Fue contestar Ahí en el norte Carmelón Juego cayó del cielo y consumió El holocausto El holocausto Sobre rodillas pueblos de Dios Dios contesta la oración Sobre rodillas pueblos de Dios Dios contesta la oración Sobre rodillas pueblos de Dios Dios contesta la oración La mujer ananta tendencia va a tener un hijo Pero jamás lo ha tenido La mujer subió al terro y para orar Chupé le concedió Daniel oraba tres veces al día por eso fue hecha En el bosú de los leones Dios va armando sus ángeles para cerrar La boca de los leones Nada imposible para Dios Nada imposible para Dios Nada imposible para Dios Nada imposible para Dios Dobla rodillas pueblos de Dios Dios contesta la oración Dobla rodillas pueblos de Dios Dios contesta la oración Por las rodillas pueblos de Dios Dios contesta la oración Dios contesta la oración Dios contesta la oración En su palabra dice lo que para el hombre es imposible Para Dios todas las cosas es posible para Él Amén así que mis hermanos sigamos adelante Siempre sirviendo al Señor con todo nuestro corazón Mientras que el Señor nos ha regalado la vida Tenemos que seguir hermanos cantando Glorificando su santo nombre Soy feliz Jesús por tu gracia Dícese preciosa alabanza Yo sé que todos los que están aquí Hay gratitud en su corazón mis hermanos De decirle al Señor Gracias Señor por tus grandes bendiciones Vamos a cantar este precioso canto Dice así Gracias Dios Gracias Dios Gracias Jesús Gracias Rey Amado Gracias Señor Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor Soy feliz Gracias Señor Gracias Señor Por esa felicidad mi Padre Que tú me has regalado Por eso te canto Dios Por eso te glorifico Papá Por Rey Amado Gracias Señor Gracias Señor Gracias tu amor, gracias tu misericordia conmigo Por eso te cantamos, te cantamos de él Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gran Por su gracia Por su gran Señor soy feliz Gracias Dios Gracias Señor por esta felicidad Muchas gracias por esta felicidad que tu madre regalaba Esta felicidad la busqué en las cantidades La busqué con los humos Pero jamás ellos me dieron eso Pasó un día que entregué mi vida en tus manos Señor Tú le diste la paz y el amor Por eso te canto Señor con todo mi corazón Por eso te alabo Rey Por eso te glorifico Amor ¡Recibe la alabanza! ¡Amén! Alguien puede aplaudir en esta hermosa mañana hermanos ¡Aleluya! Nuestro Dios merece toda honra y toda gloria mis hermanos Amén Así que mis hermanos para nosotros es un gran privilegio El poder estar con todos ustedes Amén Hemos venido con todo nuestro corazón mis hermanos Ya vamos a cantar los últimos cantos Y queremos decirle sigamos adelante Y no decimos adiós sino que hasta una próxima oportunidad Amén Sabemos que el Señor pronto va a venir por su iglesia Gloria a Dios Así que en esta hermosa hora vamos a cantar otros dos cantos más Y luego ya nos vamos mis hermanos Acuérdate de mí Señor cuando vengas en tu reino Dice el otro canto que vamos a cantar en esta hermosa hora de la mañana Señor Acuérdate de mí mi padre Oye lo que dice ahí Cuántas veces yo vendido Señor Cuántas veces también de burlar Ahora le pido el perdón para mi alma Para que no vaya para el invierno Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Quiero ir contigo en esa mansión Quiero ir contigo en esa mansión Con eso te digo Acuérdate de mí Yo quiero gozar Se gozo sin igual Acuérdate de mí padre Cuando vengas en tu reino Señor Yo quiero ir contigo Dios Para gozar en la paz y en la paz Cuando andaba en esclavitud Nunca pensé que había un Dios Era el Dios quien me daba la vida Era el Dios de ayer y de mañana Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Quiero ir contigo en esa mansión Con eso te digo Acuérdate de mí Yo quiero gozar Se gozo sin igual Cuántas veces yo he vendido Señor Cuántas veces también de burlar Ahora le pido el perdón Ahora le pido el perdón para mi alma Para que no vaya para el invierno Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Quiero ir contigo en esa mansión Por eso te digo Acuérdate de mí Yo quiero gozar Se gozo sin igual Amén Acuérdate de mí Señor Cuando vengas en tu reino Gracias Jehová Gracias por mi vida Gracias por mi salud Señor Gracias por el aire Gracias por el calor del sol Y gracias por la lluvia Señor La lluvia es bendición de Dios Mis hermanos Por eso tenemos que agradecerle a Él Por todas las bendiciones Que el Señor ha derramado Que el Señor ha derramado Gracias Señor Gracias Señor A todos los hermanos que nos escucharon Que nos vieron A través de la radio Buenas Nuevas Y a través de su página de internet Muchas bendiciones Muchas gracias Gracias por la invitación A todos los hermanos Que se encuentran allá en la Unión Americana Muchas gracias por invitarlos Y hemos venido con todo nuestro corazón A la iglesia Muchas gracias A todos No decimos adiós Sino que Hasta una próxima oportunidad Si Dios así lo permite Muchas bendiciones Gracias 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 por mi vida Gracias por mi salud Mil gracias, oh padre Gracias, oh padre Gracias por el aire Gracias por el sol Gracias por la ayuda Gracias, oh de hoy Por estas bendiciones No podemos pagar Mil gracias, oh Dios Mil gracias, oh Dios Gracias por mi vida Y gracias Señor por mi salud Y gracias Señor Por el calor del sol Y gracias Señor Y gracias Señor Por el amor Gracias Señor Por esta gran fiesta Tu silencio Gracias Señor Mil gracias Y gracias Y gracias 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 mis hermanos Que se cuidan Bendiciones Bendiciones Gracias Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Gracias Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Entonces Y gracias Gracias Y 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 gracias La, 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 la. Padre bueno lleno de misericordia Estamos ya finalizando nuestra adoración Nuestro culto delante de tu presencia Gracias Señor por permitirnos reunirnos en esta iglesia Tanto los invitados así como los trajiste con bien Así te pedimos Padre que los lleves con bien A su destino, a su hogar, a su iglesia ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!